Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Mi nombre es Alejandro Parajón. Sean bienvenidos a este su canal de YouTube. Este próximo sábado 22 de abril en el T-Mobile Arena en Las Vegas se llevará a cabo el grandioso combate entre Ryan García y Yerbonta El Tan Davis. Este combate, a pesar de no tener ningún cinturón en juego por ningún campeonato, es una pelea de mucho morbo para los amantes del mundo del boxeo. Ryan García, un influencer muy seguido en las redes sociales, ha declarado en innumerables ocasiones que tiene todo lo necesario para vencer a cualquier oponente. De hecho, se cataloga uno de los mejores boxeadores de la actualidad y uno de los boxeadores más llamativos, más carismáticos y que más vende a la industria del mundo del boxeo. Sin embargo, para muchos fanáticos, Ryan García no ha sido más que simplemente un youtuber, un influencer, un instagramer que tiene muchos seguidores, pero no reconocido totalmente como un boxeador. Son muchos los debates que podrían haber en torno a la carrera de Ryan García. Quizá la vida personal de Ryan García no haya sido la más adecuada en torno a combinar una carrera de influencer, de estar siempre en las redes sociales, con ser un boxeador muy exitoso. Quizá son cosas que podrían ir de la mano necesariamente porque todo boxeador necesita darse a conocer, ser un boxeador muy cotizado, saberse vender y es una cosa muy necesaria. Lo que muchos fanáticos del boxeo quizá cuestionan a Ryan García es el manejo que tiene de las redes sociales, quedando a veces como un bocón. Ryan García poco a poco ha ido evolucionando en el mundo del boxeo, ha demostrado que sí tiene cualidades, que sí tiene talento, que sí puede convertirse en un gran boxeador. Jerbonta Davis para esta pelea puso una cláusula de peso. La pelea no será realizada ni en 135 ni en 140 libras, hubo un balance ahí en el que acordaron un cashway para pelear en las 136 libras. Sin embargo, una cláusula en el contrato impide que Ryan García pueda rehidratarse más de 10 libras el día del combate. Es decir, que Ryan García no podrá pelear en un peso mayor a 146 libras el día del combate. ¿Por qué si no está envuelto en ningún cinturón de campeonato? ¿Por qué Jerbonta Davis hace un pacto de peso y pone cláusulas para la hora de la rehidratación, Ryan García no pueda subir más de 10 libras? Esto es muy fácil de explicar. Jerbonta Davis sabe que Ryan García tiene el talento necesario para complicarle la noche, sabe que Ryan García no es un peleador precisamente del montón. Tiene calidad, tiene ciertos rasgos técnicos, físicos, que le permiten competir de tú a tú con Jerbonta Davis. Y es por esto, para poder prevenir un poco lo que sería la potencia de Ryan García en plenas facultades de peso a la hora de rehidratarse. Era necesario, según Jerbonta Davis, poner una medida cautelar para que Ryan García no pueda tener más ventaja sobre Jerbonta Davis. Para mi punto de vista personal, Jerbonta Davis ha cometido un error creyendo que limitará a Ryan García poniéndole esa cláusula de peso. Más allá de causarle un problema a Ryan García, para mí le da cierta ventaja, porque lo hace trabajar fuertemente en el gimnasio para dar un peso, una categoría que fácilmente la puede dar porque es su peso natural. Sin embargo, quizá le baje un poco la potencia a la hora de no poder rehidratar 15, 20 libras a la hora del combate. Pero recordemos que con la velocidad explosiva que tiene Ryan García, esto puede ser un punto a su favor y no en contra. Creo que muchos fanáticos estaremos de acuerdo en que Ryan García tiene mayor velocidad en sus manos que Jerbonta el Tan Davis. Creo que esto es algo que se puede apreciar fácilmente. Sin embargo, ¿de qué lado está la pegada para esta pelea? Ryan García sí ha demostrado que tiene cierta fortaleza en su golpeo. Incluso volviendo un poco atrás, demostró que tiene fortaleza y que tiene pegada noqueando a Luke Campbell con un gancho al hígado. Necesitará este golpe lanzarlo incesantemente para tratar de quitarle movilidad a Jerbonta Davis y que además reconozca su fortaleza. Sin embargo, en esta misma pelea pudimos observar algo que le juega en contra a Ryan García y es la debilidad que tiene en la barbilla. Luke Campbell es un boxeador que no tiene mucha fortaleza, no tiene pegada. Sin embargo, después de conectar a la barbilla a Ryan García, se fue a la lona. Logró reponerse debido a que la pegada de Luke Campbell no es demoledora y no es devastadora. ¿Pero qué pasará si Jerbonta Davis logra conectarlo con esa susurda poderosa que tiene? Si logra conectarlo con un upper como lo sabe lanzar Jerbonta Davis? ¿Qué pasará cuando sea tocado Ryan García? Esa duda ya está sobre la mesa. Si Luke Campbell lo logró tumbar, que no tiene fortaleza, que no tiene pegada, que no es demoledor, lo mandó a la lona. Pareciera que Ryan García tiene una quijada de cristal y se verá muy amenazada este próximo sábado 22 de abril. La potencia que tiene el tan Davis en sus manos es devastadora. Posiblemente no quedaría en pie Ryan García después de un golpe de poder conectado a su cara. En esta pelea estará incluso en juego la estrategia de un boxeador izquierdo, un boxeador zurdo contra un boxeador diestro. Jerbonta Davis su condición de zurdo lo hace un poco más peligroso todavía. Ryan García no sabemos qué tal le puede venir pelear con un boxeador izquierdo. Jerbonta Davis ha peleado en su carrera muchísimas veces con boxeador derecho, que le tiene podríamos decir así, la medida sabe moverse en el cuadrilátero cuando son boxeadores diestros. Sin embargo Ryan García no es común verlo hacer sparring ni peleando con personas que sean zurdas y además de la calidad que tiene Jerbonta el tan Davis. Hasta este momento sólo hemos analizado dos cosas importantes. La velocidad está a favor de Ryan García porque es más rápido de manos. La potencia está a favor del tan Davis porque su pegada sí que es demoledora, su pegada sí que es devastadora y lo hemos visto fulminando a boxeadores con un solo golpe. Pero ¿quién es más inteligente a la hora de recorrer el cuadrilátero en un combate? Este punto se lo tendremos que dar a Jerbonta Davis. Muchos podrán decir que regala rounds los primeros episodios y si realmente lo hace. Es poca la presión que ejerce en los primeros asaltos y solamente trata de descifrar qué es lo que trae su oponente guardando un poco la timidez, guardando un poco sus manos, sacando golpes propiamente necesarios para ir puntuando de cara a los jueces. Sin embargo es muy poca la presión que ejerce Jerbonta Davis los primeros rounds. ¿Por qué lo hace? Es parte de su inteligencia, es parte de su IQ, es parte de lo que él considera un plan estratégico. Dejar que el oponente se canse un poco, dejar que el oponente pueda demostrar qué es lo que trae, asimilar su pegada, esperar que esta persona cometa errores para en ese momento contragolpear y poder lanzar los golpes más fulminantes que tiene. En este caso Jerbonta Davis, si combina un poco lo que es la presión desde el arranque de la pelea, si la combina con la inteligencia que tiene al saber esperar su momento cuando el otro oponente lo ataque y el saber medirle los tiempos para poder engancharlo con un golpe de poder, será en este caso la ventaja para Jerbonta Davis. Ryan García no es que no sea inteligente, pero de hecho le falta mucha más trayectoria, le falta mucha más experiencia para saber tener una lectura precisa de un combate contra un rival como el tanque. Es muy emocional, Ryan García tiende a cometer además muchísimos errores técnicos. Cuando lanza golpes de poder con su mano izquierda o incluso cuando quiere lanzar volados de derecha, se queda totalmente indefenso porque no sabe cubrirse la cara. Cuando lanza una mano no sabe volver sus manos a proteger su rostro, queda con las manos abajo y además un error técnico que comete es que la barbilla no sabe esconderla en su hombro, siempre tiene la barbilla muy erguida, su cabeza en alto y es un blanco fijo, es un blanco de demasiado peligro porque se expone a la velocidad también y potencia que tiene Jerbonta Davis y el cual podría cazarlo fácilmente si Ryan comete estos errores. Para que Ryan García tenga cierta oportunidad, lo más importante será de qué manera ejecuta su plan de pelea Ryan García. Si se desborda a atacar a Jerbonta Davis, será propenso a recibir castigo debido a lo que les he mencionado anteriormente, que cuando ataca y lanza sus manos tanto de izquierda como de derecha, queda su cara desprotegida. Ese error de quedarse con la cara en alto, Jerbonta lo haga pagar muy caro. ¿Cómo tendría que pelear Ryan García en esta pelea? ¿Qué tendría que hacer para que sus posibilidades sean más altas de ganarle al Tan Davis? Lo primero, al ser un boxeador más rápido, tendría que usar constantemente su jab, su jab, su jab para mantener a Jerbonta lo más alejado posible. Si Ryan García deja entrar al cuerpo a cuerpo a Jerbonta Davis, sin duda alguna acabará noqueado porque Jerbonta tiene más fortaleza y en la pelea cuerpo a cuerpo a tu por tu, sin duda alguna Jerbonta es favorito. Lo que tendría que hacer Ryan García es mantenerlo alejado en todo momento, además que debería para esta pelea saber moverse sobre el cuadrilátero, utilizar sus piernas, hacer una pelea muy inteligente, una pelea muy táctica, no desbocarse al ataque, sino saber comedirse. Debería esperar que Jerbonta Davis proponga ataque, asimilar su poder y de esta manera esperar que Jerbonta vaya bajando su rendimiento físico y aprovechar en ese momento a ser más explosivo y el esperar también aprovechar errores que pueda cometer Jerbonta Davis. Hasta este momento hemos analizado la velocidad, la pegada y la inteligencia a la hora de recorrer el cuadrilátero que también como lo he dicho tendría que dársela a Jerbonta Davis porque es un boxeador más paciente, no se deja llevar tan fácilmente por lo que el otro boxeador haga, sino que él es quien saca de concentración a su rival haciendo cosas que en este caso Ryan García por la poca experiencia que tiene, si cae en su juego de Jerbonta Davis podría ser fatal para él y es por esto que la inteligencia, el IQ boxístico tendríamos que dárselo a Jerbonta Davis. Hablemos un poco ahora de la técnica, para mí tendré que darle un 50% a cada uno, ambos son boxeadores muy técnicos, sí, realmente cuando vemos los entrenamientos saben combinar sus manos, saben hacer combinaciones de golpes muy interesantes, saben lo que tienen que hacer a la hora de contragolpear a un boxeador, ambos la teoría boxística la asimilan bastante bien, sin embargo a la hora del combate aplicarla será aquí donde podríamos resaltar quién fue más técnico a la hora del combate. Los estilos hacen pelea y hasta el momento del combate podríamos darnos cuenta de quién hizo mejor las cosas, de quién hizo mejor su trabajo, llegar a un acuerdo quizá no sea 100% posible. Vamos a resumir todo en una sola cosa, esta pelea la ganará el que tiene más potencia y para mí por eso tendré que decir que doy un 60% de probabilidades de que Jervonta Davis se alce con la victoria por su poder, por su pegada, por su inteligencia boxística. Ha sido un poco más probado Jervonta Davis, ha sabido combatir contra personas más grandes que él, que tienen también buena pegada y ha sabido salir adelante. Por eso en este caso, precisamente y específicamente por eso, pienso que ganará Jervonta Davis por la vía de rápida, por la vía del knockout. Sin embargo, habrá que verlo en este momento. ¿Qué hace Ryan García con este 40% que se le ha dado? Si sabe ajustar aspectos técnicos, tácticos, con inteligencia, podría dar un gran espectáculo e incluso un gran golpe de poder sobre la mesa para decir que sí, es más allá que un youtuber, es más allá que un influencer y es un boxeador encarrilado hacer la cara del boxeo. Es un placer saludarles, nos vemos en un próximo vídeo.